PINIFARINA X-CONCEPT A principios de la década de los 60, en plena Guerra Fría, además de la carrera armamentística tanto Estados Unidos como Rusia, competían por otra carrera que nadie había dispuesto antes. La espacial. Esto hizo que también se trasladaran este tipo de diseños a los automóviles. En este caso, PINIFARINA quiso investigar y desarrollar un coche que estuviera en sintonía con los avances que la NASA estaba consiguiendo en ese momento. El PINIFARINA X-CONCEPT fue presentado en 1960 y como podemos ver en estas imágenes fue una revolución para su época. Lo primero que podemos destacar es el diseño romboidal, nunca visto hasta ese momento y las ruedas aerodinámicas ocultas en la carrocería. Con esta solución se conseguía una mayor velocidad punta con menos consumo. La configuración también es curiosa, tenemos una única rueda delantera que es la responsable de la dirección y después dos laterales que son de sustentación. En la parte trasera volvemos a tener una rueda que es la encargada de la propulsión. La mecánica que nos encontramos es un motor de origen Fiat de 4 cilindros y 1089 centímetros cúbicos que va situado en la parte trasera. El coche fue presentado en el Salón del Automóvil de Turín en 1960 como elemento único y al año siguiente también apareció en el de Bruselas. La idea de este modelo fue una obra directa de Batista Pini Farina que colaboró con el experto en aerodinámica Alberto Morelli, profesor de la Universidad Politécnica de Turín y que ya había desarrollado en 1957 el Morelli M1000. De hecho la importancia histórica del Pini Farina X se debe al conocimiento en cuanto a aerodinámica que se proporcionó a la industria. La disposición interior podemos decir que sí que no tiene nada de futurista. Nos encontramos con sitio para cuatro ocupantes, dos en posición delantera y dos en posición trasera. La carrocería está compuesta de cuatro puertas para facilitar el acceso a las cuatro plazas. El interior está completamente tapizado en cuero negro. Otro elemento exterior a señalar son los dos alerones que tenemos en la parte trasera. Uno en cada esquina de la carrocería y que nos puede llegar a recordar a los timones de cola de los aviones. La parte delantera podemos decir que nos puede recordar a la cabeza o a la boca de un pez. Tenemos unas líneas totalmente redondeadas que están presididas por un parabrisas envolvente y tres ópticas redondeadas que están incrustadas siguiendo las formas redondeadas de la propia carrocería. Todo esto tratando de llevar la aerodinámica del momento a su máxima expresión. A lo largo de su vida el modelo formó parte del museo de Pini Farina hasta que el año 2007 fue vendido al coleccionista John Rossati por un precio de 330.000 euros. En el año 2010 volvió a salir a la venta pero en este caso por un millón 350.000 dólares. O sea, el precio ya había subido considerablemente. ¿Qué os parece a vosotros este modelo? ¿Os gusta? ¿Pagaréis esta cantidad por él? Os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo darle un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un saludo.